Jornada de protestas contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Miles de personas se manifestaron el miércoles en Bogotá y otras ciudades del país para expresar su rechazo a sus proyectos de reformas sociales y la violencia que persiste en el país pese a las negociaciones de paz con grupos armados. La motivación mía para estar acá son las nefastas reformas que lleva el actual gobierno. El atropello indiscriminado a los distintos poderes, a las distintas ramas del poder público y en especial a nuestras fuerzas armadas en Colombia. Petro dijo que quienes protestan forman parte de fuerzas que no quieren cambiar el país ni perder sus privilegios. El mandatario impulsa reformas sanitarias, laborales y de pensiones, que actualmente se discuten en el Congreso, donde su gobierno perdió las mayorías. Petro aspira a reducir la participación privada en la prestación del servicio a la salud y el pago de pensiones, así como ampliar los beneficios a los trabajadores. Pero la oposición lo acusa de derroche y lo critica por el juicio contra su hijo mayor por lavado de activos. Contra las barbaridades y la corrupción del gobierno de Petro, nos tiene cansados de su corrupción, de su anarquía, de su honestidad. Ha incendiado este país corrupción por todo lado, guerrilla por todo lado, violencia. Por eso venimos a protestar. Los críticos del gobierno también cuestionan las concesiones que reciben los grupos armados en medio de las negociaciones de paz. Los diálogos avanzan en medio de reveses con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC, que rechazaron el Acuerdo de Paz de 2016. Gobierno y grupos armados se acusan mutuamente de violar los heces al fuego pactados, lo que ha detonado algunos episodios de crisis en las conversaciones. ¡Gracias!